Bienvenidos a nuestro canal, Fútbol Alolapagol. Descifrando planteamientos Ricardo Gareca y el equipo ultradefensivo para enfrentar a Argentina El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, viene trabajando un equipo para sorprender a Argentina en Buenos Aires. El Tigre no entra en cuentos y quiere hacer las cosas bien. Ante la selección argentina, Perú se jugará absolutamente todo, después de no poder sumar puntos ante Bolivia. Por eso este partido está catalogado como un partido de alta importancia y un error más costaría demasiado caro. Una vez en el país del cuadro de Lionel Messi, la blanquirroja se encuentra trabajando para armar una estrategia importante y así contrarrestar el gran momento del combinado de Scaloni. En el país existe un alto porcentaje de caer derrotados, pero se luchará como nunca, eso es innegociable. Según informa el diario Libero, el equipo de todos planifica lo siguiente. Y así sería la alineación super ofensiva para enfrentar a la selección argentina. Yendo al resumen de esta información, el Tigre estaría pensando en el defensa central de Boca Juniors para armar la zona defensiva mucho más férrea, con la meta de poder obstruir la creación de Lionel Messi y compañía. Todo esto irá tomando forma en los próximos entrenamientos. Y muy bien mis cracks, hasta aquí el video de hoy y esperamos que les haya gustado. Y si es así, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. Subimos contenido todos los días y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!